Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Acer Fabricante Acer Series A515 56 dimensiones del producto 36.34 x 23.85 x 1.79 cm, 2.56 kg pilas un litio ion necesaria SE, incluida ese color plata factor de forma su portátil tamaño de la pantalla 15.6 pulgadas resolución de pantalla 1920 x 1080 píxeles resolución máxima 1080p Full HD píxeles Fabricante del procesador Intel Tipo de procesador Core i5 Velocidad del procesador 2.4 GHz Número de procesadores Una capacidad de la memoria RAM 8 GB Tecnología de la memoria DDR4 Tipo de memoria del ordenador DDR4 Dram Memoria máxima compatible 20 GB Velocidad del reloj de la memoria 2130 y 3 GHz Descripción del disco duro SSD Detalles de audio auriculares Altavoces coprocesador gráfico Intel Iris Graphics 5100 Marca de la tarjeta gráfica Intel Descripción de la tarjeta gráfica Intel Marca registrada Iris Marca registrada C-Graphics Tipo de memoria gráfica DDR4 Dram Interfaz de la tarjeta gráfica PCE Tipo de conectividad Bluetooth Wi-Fi Tipo de conexión inalámbrica Bluetooth 802.11a barra B barra G barra N Número de puertos USB 3.03 Número de puertos HDMI Un tipo de disco óptico sin unidad óptica Resolución de la cámara web trasera 3 megapíxeles Resolución de la cámara web frontal 3 megapíxeles Plataforma de hardware PC Sistema operativo Linux Tiempo de suspensión de la batería en horas 8.5 horas pilas incluidas si contenido de energía de la batería de litio 48 vatios hora embalaje de la batería de litio baterías integradas en el equipo número de pilas de ion de litio un peso del producto 2.56 kilos Este artículo el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías